Ludwig van Beethoven nació en Bonn el 16 de diciembre de 1770. Fue un compositor y pianista alemán. El padre de Beethoven, impresionado por Mozart, que a muy temprana edad daba conciertos, quería que su hijo siguiera sus pasos, por lo que comenzó a enseñarle piano, órgano y clarinete. Según investigaciones, posiblemente a la edad de 5 años, enfermó de una infección al oído medio y la falta de tratamiento ocasionaría su posterior sordera. A los 17 años, escapa de la presión familiar a Viena, apoyado económicamente del conde Wallstein. Al parecer en este viaje, tuvo un fugaz encuentro con Mozart y al oírlo tocar el piano, se acercó al público y dijo, recuerden su nombre, este joven hará hablar al mundo. Sus ilusiones sufren un duro golpe cuando a pocas semanas fallece su madre. Entonces se ve obligado a regresar a Bonn. En esta ciudad, Beethoven encuentra un cuadro desolador. Su padre ha sido detenido por su alcoholismo y es incapaz de cuidar a sus hermanos menores. El joven Ludwig asume la responsabilidad y se ve obligado a mantener a sus hermanos y asimismo tocando el violín con una orquesta y dando clases de piano durante 5 años. En 1792 regresa a Viena, donde da a conocer sus primeras obras importantes. Viena acoge su música, en especial la corte, la nobleza y la iglesia. Mientras, por un lado, había resuelto sus necesidades económicas, por otro lado, vivía asustado por la pérdida de sus capacidades auditivas y a sus penalidades personales producidas por desengaños amorosos a lo que se entregó a una febril actividad creadora. Beethoven no llegó a casarse nunca. Se le atribuye en varios romances, sobre todo entre damas de la nobleza. Pero su gran amor de su vida fue Antoni von Birkenstock, sobrina del poeta alemán Thomas von Bulemore. Pero cuando su sordera empeoró, el compositor recibió un golpe en su orgullo y en su situación financiera. Los aristócratas no confiarían sus hijas a un sujeto huraño y además sordo. El 22 de diciembre de 1808, Beethoven dio uno de sus últimos conciertos en vivo, una maratónica jornada que incluyó el estreno de la fantasía para piano. En 1813, compuso su obra orquestal La Sinfonía de la Batalla, en homenaje a la victoria sobre los ejércitos napolónicos en Vitoria. Esta obra alcanzó gran popularidad y además de volver verdaderamente famoso al compositor, le procuró grandes ingresos. Sin embargo, él mismo lo calificó como basura. Beethoven pasó los últimos años de su vida casi totalmente aislado por la sordera, relacionándose solamente con algunos de sus amigos. Su último gran éxito fue la Novena Sinfonía, ejecutada en 1824. En los tres años finales, se dedicó a componer cuartetos de cuerda y la grandiosa Misa Solemnis. El 26 de marzo de 1827, fallece Beethoven. La causa de la muerte de Beethoven aún no es tan claras. Algunas investigaciones dicen que fue por el exceso de plomo que contenían sus medicamentos para tratar una pulmonía que padecía, y otros dicen que fue por ingerir agua contaminada con plomo, que se extraía de un arroyo campestre creyendo que tenía propiedades curativas. Sin embargo, logró hacerse notable entre los grandes músicos. Su ejemplo es la más heroica resistencia del arte moderno. Gracias por ver el video.